Oscar Epigmenio Davis Taylor es el primer joven mayagna graduado de ingeniería civil de su comunidad un joven procedente del territorio mayagna Saunias dejó sus tierras hace más de siete años en busca de profesionalizarse en una carrera ofertada por huracán en el recinto de Nueva Guinea. Vine acá a Nueva Guinea por consejos de mi papá y una lucha bastante grande al llegar hasta aquí porque he pasado dificultades pero he sabido avanzar y nunca quedarme estancado por ejemplo en la residencia ahí tuvimos con varias etnias los mezquitos de Nicaragua de otra nacionalidad como hondureños que son mezclados con mayagna también convivimos con ellos los creoles entre otras etnias los mestizos que son la mayoría y saber convivir con ellos. El joven profesional ha defendido junto a su compañero de grupo Jesús Girón Espinal mestizo costeño quienes plantean la necesidad de contar con una residencia estudiantil en huracán extensión bonanza para que personas de comunidades alejadas quienes principalmente son indígenas pueden tener mayor oportunidad de estudiar una carrera universitaria. La comunidad es mayana la cultura la visión la convivencia con la con la naturaleza mi papá es una de las personas que lucha incansablemente por la ideología que tiene entonces igualmente yo de avanzada edad de lo normal pero no importa la educación no no define la edad es para cualquier que quiera avanzar en esa parte mi proyecto de graduación es dejar algo que sea útil no que sea solamente en papeles por tanto mi tema diseño de una residencia en la universidad huracán bonanza mi pensar es dejar algo que sea provechoso para la población con escasez de recursos los mayana los mestizos los mezquitos que viven de en las zonas rurales que les hace difícil tener acceso a la educación ya que con ejemplo podemos hablar que los mayana cuando tienen que llegar a la clase les hace difícil y como vienen de largo tienen que quedarse en la comunidad donde vivo que se llama sacaloas para no ir hasta las universidades que quedan en la zona urbana entonces viendo todo todo ese sacrificio mi idea era proponer algo que sea útil por tanto estoy agradecido por la oportunidad que se me brindó en aquí para desarrollar mi tema y agradezco a cada uno de los profesores al vicerector muy agradecido con él a las señoras cocineras muy importante porque el motor es la comida el motor de uno y con toda la comunidad universitaria todos los docentes que me han dado consejos cómo comportarse con la con los otros grupos étnicos todo eso me ha llevado a superar los límites que tenía en mi y pensar es muy importante lo que hace la universidad en la educación a igualdad en los derechos y eso es bueno para aportar en lo que es este la educación superior y así mismo salir adelante en las comunidades el conocimiento que se adquiere en la aula de clase ir a aplicarla en las comunidades eso es importante huracán en el recinto de nueva guinea desde el 2016 ha estado atendiendo con becas completas a jóvenes de comunidades de huaspan río coco el alto huanqui y comunidades mayangas de saunías varios de estos jóvenes ahora profesionales trabajan para el bienestar y desarrollo de sus comunidades